Ja ja, todos dicen por ahí que no hay que llorar para no tomar Todos dicen por ahí que no hay que llorar Que no hay que sufrir para ya no tomar Y que el tiempo será mi salvación Para así olvidar y dejar de tomar Esos dichos de ayer no han podido ayudar Porque yo sin alcohol no dejo de llorar Ese amor se me fue Dejándome aquí Dejándome así En mi soledad No hace mucho que tú Me prometiste un amor Prometiste un amor Con sinceridad Como tonto caí Y ahora tú tan feliz Y ahora tú tan feliz Por hacerme sufrir Ja ja Porque yo sin alcohol No dejo de llorar Ja 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 Ay me dicen por ahí que no hay que llorar Que no hay que sufrir para no tomar Y que el tiempo será mi salvación Para así olvidar Y dejar de tomar Esos dichos de ayer No han podido ayudar Porque yo sin alcohol No dejo de llorar Ese amor se me fue Dejándome aquí Dejándome así En mi soledad No hace mucho que tú Me prometiste tu amor Me prometiste tu amor Con sinceridad Como tonto caí Mientras tú tan feliz Mientras tú tan feliz Por hacerme sufrir Por hacerme sufrir